Yo le puedo decir a ella que usted me puso una multa y ya No, mi hermano, porque oye que lo que pasa, la intención no es poner multa Si yo no lo agarro, un fragante delito, yo no puedo poner una multa a nadie Maestro, por amor, no habla con él, al favor Eso va en contra de la ley distinguida No se puede ponerle una infracción a una persona que va a haber cometido alguna falta Está bien, pero escúchame, es algo breve, escúchame Tú me vas a poner una multa de 1500 y tú poste el papel Es para que ella lo vea, por favor, señor, esa mujer es guapa Llévense de mí No se puede No, loco, ponme esa multa, ponmela, mira, si tú no me la pones, yo soy hombre muerto Habla con él, por favor Mira, escúchame, escúchame No, tú no te vas Pónmela, ponme esa multa, son 1500 nomás, manito Oye, escucha, maestro, por favor, son 1500 nomás ¿Qué tal si tú le dices que se te perdía? Mi loco, no coge esa, esa mujer me rompe la cabeza 1500, manito, mira, mira, tú me vas a poner la multa Y ya No se puede Mi loco, por favor ¿Y cómo yo te voy a poner una multa si tú no has hecho una, mi hermano? Es más, yo andaba sin cinturón ¿Qué no es así? La ley de tránsito no es así, la intención no es poner multa así, arbitraria, mi hermano Ajá No podemos Por favor, mi loco, mira, 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 mírame la cara, mira, mira Si yo llego allá sin esa multa, mi loco, soy hombre muerto 1500 pesos me lo bebí, mi loco Vamos, vamos, vamos Mi loco, ey, ey, por favor, 1500 No, 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 manito, no, al favor, pómela, 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 mi loco Ayúdenme, pómela Ayúdenme, pómela Pómela, que no te estamos trabajando Mi loco, pómela Por favor Le hemos hablado con educación Mi loco Por favor Pómela, por favor Por favor Pómela, pómela, mi jefe, no se vayan, póngame la multa 1500 nomás y ya y me la ponen Pase buen día, hermano Comando, por favor Pase buen día No, comando, no, ey, gordo, no Gordo, pómela Mi jefe, póngamela De verdad que no se puede Mi jefe, ey, ey, una multa, una y ya No podemos 1500 pesos y ya, mi loco Loco, si yo llego allá, ese hombre me va a arrancar la cabeza Vámonos Mi loco, ey, por favor Ey, mi loco, ey, ey, mi loco, ey, 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 ey Ey, 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 yo le puedo decir a ella que usted va a poner una multa y ya No, mi hermano, porque vaya que lo que pasa, la intención no es poner multa Si yo no lo agarro, un fragante delito, yo no puedo poner una multa a nadie Mártro, por ahora, Mora, no habla con él, por favor Eso, en contra de la ley, de fingida No se puede ponerle una infracción a una persona sin haber cometido alguna falta Está bien, pero escúchame, es algo breve, escúchame Tú me vas a poner una multa de 1500 y tú posta el papel Es para que ya lo vea Por favor, señor Esa mujer es guapa No se puede Por loco, ponme esa multa Pónmela, mira Si tú no me la pones Yo soy hombre muerto Habla con él, por favor Mira, escúchame, escúchame No, tú no te vas Pónmela Son mil quinientos Nada más, manito Oye, escucha, maestro Por favor Son mil quinientos Nada más ¿Qué tal si tú le dices Que se te perdía? Mi loco, no coge esa Esa mujer me rompe la cabeza Mil quinientos, manito Mira, mira Tú me pones la multa Y ya No se puede No se puede